Hey que tal mi gente, por acá Justin Jiménez del dúo Naderi Justin, residenciado acá en Colombia, venezolano agradecido por todo el apoyo que nos han brindado, la gente de SPACgroup.com increíble el servicio, increíble todo lo que hacen, todos los venezolanos que estén acá en Colombia busquen a estas personas porque son increíbles, son personas excelentes que lo van a tratar de maravilla se les quiere un besazo Gracias por ver el video